De acuerdo al último boletín del Ministerio de Salud, Brasil contabilizó este jueves 2.245 muertes y 67.467 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. De esta forma, el total de fallecidos en el gigante suramericano, uno de los países más afectados por la pandemia, asciende a 456.674, mientras que el de infecciones alcanzó los 16.342.162. Los óbitos por COVID-19 vienen disminuyendo lenta y gradualmente, tras alcanzar un pico de una media de más de 3.000 muertes diarias el pasado 12 de abril, aunque continúan en niveles preocupantes, con un promedio de cerca de 1.800 fallecidos diariamente. Río de Janeiro sobrepasó la marca de los 50.000 muertos por COVID-19 y se convirtió en el segundo estado del país con más víctimas de la enfermedad. Los especialistas ya han alertado de la posible llegada de una tercera ola en las próximas semanas, en momentos en los que la vacunación avanza a marcha lenta en el país, con tan solo un 10% de la población con la pauta completa, tras haber recibido las dos dosis de la vacuna.